Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a darle una probadita a Linux Mine, específicamente la versión 21.2 que salió hace dos días. Como podemos ver aquí en DistroWax, Linux Mine ocupa el tercer lugar en el ranking. También podemos decir que siempre ha estado entre los primeros cinco lugares e incluso ha llegado a ocupar el primer lugar. Pues para probar Linux Mine nos vamos al sitio y nos descargamos el ISO desde aquí. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Una de las cosas que me llama de Linux Mine es que está diciendo que casi, casi todos los paquetes que se distribuyen son de código abierto. El casi ese me llama poderosamente la atención, lo que me da una idea de que no todos los paquetes son software libre. Tengo entendido que Linux Mine incluye mucho software privativo. Entonces, como nosotros somos entusiastas del software libre, Linux Mine serviría como una distribución de trampolín. Es decir, que si usted viene de Windows, quizás es recomendable usar Linux Mine y luego pasarse a una distribución que tenga un mayor enfoque en lo que es la privacidad. Y la libertad de los usuarios. Yo sugeriría Debian, por ejemplo. Así que nos descargamos el ISO y luego nos creamos una máquina virtual. Pues aquí tengo la máquina virtual que me la he creado con Boxex. Esta herramienta de virtualización, como pueden ver, tiene 2 GB de memoria y 20 GB de almacenamiento. Simplemente le digo crear y estoy usando la imagen viva, o sea del CD vivo. Pues esta es otra de las facilidades o ventajas que tiene de usar una imagen viva, ya que me permite probar el sistema operativo sin necesidad de instalarlo a un disco duro. Aunque en este video vamos a llevar a cabo el proceso de instalación. Pues acá tenemos Linux Mine. Como podemos ver, la pantalla no me detecta de forma automática la resolución, aunque sí se le puede cambiar. Aquí en display usted le puede cambiar la resolución de pantalla. No obstante, la voy a dejar así porque voy a ejecutar el proceso de instalación. Pues aquí tenemos el instalador. Por la apariencia creo que usa calamares. Voy a dejar las opciones por defecto. Aquí sí quiero instalar algunos codes multimedia. Pues aquí sí quiero tener un mayor control sobre las particiones que voy a crear, pues le selecciono esa opción. Luego aquí puedo crear mis particiones. Puedo primero, debo crear una tabla de particiones. Le digo continuar y ahora sí puedo crear mi partición. Le puedo asignar un determinado tamaño. Luego puedo seleccionar el tipo de fichero o el sistema de fichero, mejor dicho. Aquí tenemos varios sistemas de fichero. Incluso se incluye VTR File System, que es un sistema de fichero novedoso y que sí es bueno para computadoras de escritorios o laptops. No tanto así para servidores. Bueno, aquí es donde queremos montar esa partición. Aquí como podemos ver. Pero nosotros vamos a seleccionar la opción primera. Y aquí podemos decir que si deseamos usar volúmenes lógico, incluso usar ZFS, que es también un sistema de fichero. Aquí le digo OK, lo voy a instalar y en este momento yo voy a detener el video. Todo el proceso de instalación se demora alrededor de 5 a 6 minutos y luego cuando se haya instalado, bueno, inicio el video nuevamente. Bueno, realmente en este momento no, porque hay algunas opciones de configuración que quiero mostrar. Así que aquí selecciono el nombre completo. El nombre de la computadora. La contraseña. Si quiero loguearme automáticamente, si quiero encriptar el directorio home. Y ahora sí voy a detener el video. Pues acá estamos. Ya hemos terminado el proceso de instalación. Duró aproximadamente unos 8 minutos. Así que voy a decir reiniciar ahora. Acá le presiono Enter y como pueden ver aquí se está iniciando el sistema operativo. Algún problemita con el mouse que no me deja, pero es que se está iniciando el sistema operativo. Me gusta mucho esta pantalla de inicio. Creo que usa Light Display Manager. Y aquí tenemos Linux Mine, la pantalla de bienvenida. Así que usted le puede deshabilitar esta opción. Yo la voy a cerrar. Y lo primero que voy a hacer es cambiarle la resolución de pantalla. Me gusta mucho este logo y me gusta mucho ese menú de inicio. Aquí le voy a cambiar la resolución de la pantalla. Para verlo a pantalla completo. Como podemos ver aquí tengo diferentes resoluciones. Voy a seleccionar la que se ajusta a mi display. Y ahora sí puedo verlo a pantalla completa. Pues Linux Mine usa Cinnamon como el escritorio por defecto. Que es un escritorio con un estilo y un diseño tradicional. Recordemos que cuando el equipo de desarrollo de Genome da ese cambio radical en cuanto a estilo y diseño. El desarrollador principal de Linux Mine decidió hacer una bifurcación de Genome y crear Cinnamon. Pues aquí tenemos el menú, luego atajos a las aplicaciones más comunes, barra de tarea y barra de el área de configuración y de notificaciones. Vamos a ver las aplicaciones que incluye por defecto. Este menú me gusta mucho. Aquí también tengo otros atajos. Y aquí las aplicaciones organizadas o agrupadas por categoría. No es una instalación muy mínima. Me incluye gran cantidad de aplicaciones. Aquí podemos ver un administrador de archivo. Un administrador realmente de compactado. Que me permite compactar, descompactar. Calculadora, visor de documento. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de un visor de documentos PDF que se llama XReader. Probablemente permita visualizar otros tipos de documentos. Aquí en accesorios tenemos un File Renamer para renombrar ficheros. Administrador de ficheros que es NIMO. Me gustaría que Linux Mine ya no incluyera los menú y no incluyera la barra de título. Yo creo que esa opción está quedando obsoleta en los escritorios modernos. Con el objetivo de ganar un poco de espacio. Sería bueno que ya no incluyera el menú ni la barra tampoco de títulos. Este es un administrador de ficheros que soporta varios tags. El tema me parece bien, bien bonito. Bastante llamativo. Aunque sin efectos extras. Sin colores muy llamativos. Pero es un escritorio que luce muy, muy, muy bien. Y que parece muy, muy integrado y fluido. Pues seguimos por acá. Seguimos con accesorios. Ficheros. Relacionado con la tipografía. Visor de imágenes. Sticky notes. Aplicativo relacionado con el color del display. La temperatura. Tomar capturas de pantalla. Editor de texto. Que se llama XE Editor. O SEC, mejor dicho. Se llama SEC. Luce bastante bien. Por acá seguimos. De aquí también podemos buscar las aplicaciones que queremos. Y de esa manera poder acceder mucho más rápido. Pero queremos ver todas las aplicaciones. O la mayoría de ellos. Tenemos Warpinator. Que es una herramienta que te permite enviar y recibir fichero. A través de la red de área local. Incluso hay una versión disponible para Android. Aquí en gráfico tenemos. Un aplicativo para escanear documento. Tenemos esta aplicación que es. Un. Es la alternativa a Microsoft Paint. Así que es un editor de imágenes bastante ligero y sencillo. Para organizar las imágenes. En internet vemos que incluye Firefox. Bastante aplicativos en internet. Firefox. Un. Cliente IRC. Thunderbird. Cliente de correo. Thunderbird. Transmission para Victorren. Bueno. Esto parece que está relacionado con. No sé si hace algo. Parece que no. Con. Con crear un servidor web. O algo así. En Office. Tenemos todo lo que es. La. Las aplicaciones de. La suite libre Office. Esto. Creo que nunca lo había visto. Esto es. Parece que. Relacionado con. Con los documentos. Para tener. Organizar documentos. Algo así. Quizás. Pero no. No he usado esa aplicación. Así que. Seguimos por acá en Office. Ya la vimos. En sonido y video. Tenemos este reproductor de multimedia. Esto es para ver canales de televisión pública. Reproductor de música. En administración. Tenemos todas estas. Aplicaciones. Que me permiten administrar. Mi sistema. Como podemos ver. Una herramienta para hacer. Copias de seguridad. El administrador de paquetes. Para administrar los usuarios. En las preferencias. Puedo cambiar. Todo lo relacionado con. El comportamiento. Y la apariencia. De. De mi escritorio. Tenemos varias herramientas acá. No voy a entrar en muchos detalles. Los lugares más comunes. Y ficheros recientes. De aquí. Puedo lanzar. La terminal. Que estaba. Que es. Genome terminal. Que es parte de Genome. Específicamente. Incluye la versión 3.44. Que es. Para Genome 42. Como podemos ver. Linux Mine. Usa los repositorios. Oficiales. De Debian. De Ubuntu. Vamos a verlo. Ahora mismo. APT. Source. Como podemos ver. Usa los. Repositorios. Oficiales. De Ubuntu. Específicamente. De la versión. 22.04. Que es. Una versión. Extendida. De manera general. Podemos decir. Que es un escritorio. Que se integra muy bien. Este tema. Me gusta mucho. Está. Muy bonito. Y funciona. Bastante rápido. Incluso. Con 2 GB. De memoria. Bueno. Comunidad. Esto es. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vamos. Y nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres.